Hola, me está dando mucha cosa, ¿eh? Esto ya está multiplicado, ¿eh? Hola, bienvenidos a mi canal. Saludos a ElectroJuanius y a Fernan. Como muchos me habíais pedido una máquina de toques, os traigo una máquina de toques regulable y, para probarla, como conejillo de indias, os traigo al finger. ¿Qué pasa? Hola, qué pedo. Tú también tienes un canal, ¿verdad? Sí, sí, lo que pasa es que yo no hago experimentos como tú. ¿Y qué haces? Yo suelo hacer un tipo de baile que se llama chapel. Vale, muy bien. Os dejo su canal, el link en la descripción y también al final del vídeo, ¿vale? Así que, antes de nada, tenéis que dejar un pedazo de like en este vídeo y compartirlo con todos vuestros amigos. Muy bien, pues vamos a empezar ahora mismo. Para realizar este experimento necesitaremos una pila de 9 voltios y su correspondiente conector, un pulsador, un transformador o bien de 9 a 220 voltios, o si le queremos dar más caña, de 6 a 220, y un potenciómetro de 50 kilómetros. ¿Pero funciona sin transistor? En efecto, funciona sin transistor, porque si bien es cierto que el transformador para funcionar necesita cambio de corriente, este se produce cada vez que aprieto el pulsador, ya que la corriente pasa de cero a un determinado valor. Eso sí, solo funciona durante una breve fracción de segundo, pero que ya es suficiente para nuestro propósito. Entonces da igual, ¿no? El tiempo que esté pulsando. Exactamente. Bueno, el circuito lo vamos a meter en una cajita, yo la he pintado de negro brillante con un spray que he comprado de los chinos, para darle más prestancia. Y bueno, veis que le he hecho un par de agujeros para poner en uno el pulsador y en el otro, en el de la derecha, el potenciómetro. Como el pulsador no tiene tuerca, voy a tenerlo que encolar con silicona caliente. A continuación, en uno de los pines del pulsador vamos a soldar un pequeño cable y en el otro vamos a soldar uno de los cables del conector. El trozo de cinta americana es para que no se vea tan feo el reverso. Y bueno, como veis, procedemos a soldar. Normalmente en los transformadores, los dos pines que hay abajo corresponden a las conexiones de menor voltaje y los dos pines superiores a los de mayor voltaje. En los encapsulados, los dos pines más juntos, pues son los de menor voltaje, en este caso de 0 a 6, y los dos más separados corresponden al mayor voltaje, de 0 a 220. El cable que nos ha quedado suelto del conector y el cable procedente del pulsador, los vamos a soldar en los dos pines de bajo voltaje y en los dos de alto voltaje, en los separados, vamos a soldar dos cables un poco largos. Tal como está, cada vez que pulso, si oís, ya va dando toques, pero no es divertido porque no se pueden regular distintos niveles. Para regular los niveles, usaremos el potenciómetro como divisor de tensión. Soldaremos los extremos de los dos cables azules a las patas laterales. Y luego, un cable de medio metro a la pata izquierda del potenciómetro y otro a la pata central, tal y como vemos en el vídeo. En estos dos cables de medio metro irán los electrodos, pero antes agujerearemos la caja para poder sacar los extremos libres. Ah, por cierto, no os olvidéis de dejar vuestra opinión en la caja de comentarios. Añadimos unos detalles a la caja. Añadimos unos detalles a la caja. Para el dial uso un trozo de clip y lo pego marcando el cero, pero asegurándome que no puedo girar más el potenciómetro hacia la izquierda. Entonces, al ir girando a la derecha, irá marcando niveles. A cada nivel se añaden 66 voltios, por lo que el nivel 1 es casi imperceptible, pero a partir del 2 la cosa ya es seria. Y para terminar, usamos monedas de un céntimo como electrodos. El nivel 3. Dios. El nivel 4. Bueno, me está dotando muchas cosas, eh. Esto me hace multiplicar. Vale, vete el 5, Asako. Qué chingido, tío. Vete, Asako, Asako. No, por favor. Me estás dando miedo. Qué cosa. Dios. Ah, me muero aquí mismo. Bueno, está bien. No está nada mal. No está nada mal. Es apuntable, eh. O sea, tampoco te mueres, ¿no? Pero... Venga. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Saludos a Electro Hopper. No, no, no. Tenéis que darle un pedazo de like en este vídeo y compartirlo con todos.